hola a todos y bienvenidos a este tutorial llamado grabación de voz humana lo primero que tengo que decir o más bien afirmar de dicho proceso es que para hacer una grabación de voz humana se deben tener en cuenta varios factores que afectarán intrínsecamente a nuestra canción y que determinará nuestro proceso final de mezcla primero acondicionamiento acústico es evidente que en un recinto destinado a la grabación o producción sonora es imprescindible disponer de un buen aislamiento acústico esto nos permitirá que la reproducción o grabación sonora no se vea contaminada con ruido del exterior y al mismo tiempo el sonido generado dentro de la sala no interfiera a espacios colindantes uno de los conceptos más básicos e importantes que hay que entender es que los materiales de acondicionamiento acústico absorbentes difusores trampas de graves no funcionan como aislantes acústicos se trata de materiales cuyo funcionamiento permite optimizar la acústica de la sala y hacer que éstas suenen mejor pero no evitan la transmisión de sonido a través de los cerramientos para mejorar el aislamiento acústico de paredes o techos debemos trabajar con trasdosados falsos techos suelos flotantes etcétera 2 efecto has cuando el sonido directo y el reflejado llegan con una separación inferior a 50 milisegundos el oído humano los percibe como un único sonido e identificaremos su procedencia en base a la diferencia de los tiempos de llegada de cada sonido por el contrario si el sonido reflejado alcanza al oyente 50 milisegundos después de la llegada del sonido directo el oído lo percibirá como un eco este fenómeno es conocido como efecto has también llamado efecto de precedencia basándonos en el efecto has podemos deducir que es de vital importancia la correcta situación de los altavoces y posición de escucha de este modo podremos obtener una correcta imagen estereofónica ya que de otro modo estaríamos obteniendo un desplazamiento virtual de las fuentes sonoras o instrumentos y la consiguiente distorsión de la escena sonora teniendo esto presente debemos tener bien claro que sin un acondicionamiento acústico correcto nuestras voces carecerán de calidad profesional de grabación y al momento de mezclar nos encontraremos con graves problemas sonoros y de frecuencias tercero tarjeta de sonido independientemente de cuál sea su marca en lo cual si deben basarse en la calidad de procesamiento de señal de dicha tarjeta es decir no es lo mismo grabar a 16 44 que grabar a 24 96 en lo cual aconsejo grabar y producir a 24 bits por 44 mil en sample rate les aconsejo tarjetas que en medio de su procesamiento usen preamplificadores y que tengan en su software de fábrica la capacidad de aumentar los bits y el rango de muestreo cuarto micrófono de condensador al igual que las tarjetas de audio en el mercado se ofrecen infinidades de marcas estilos y calidades de micrófonos de cápsula sensible en lo cual aconsejo no elegir por marca sino por sonido y características en las cuales deben basarse específicamente en la sensibilidad de dicha cápsula amplitud y frecuencia así como también el destino para el cual será aprovechada esta herramienta es decir si para voz en off canto instrumentos acústicos o todas las anteriores recomiendo de menor a mayor coste mxl bellinger charter oak dpa akg newman entre otros quinto preamplificador de tubos es importante para encontrar equilibrio y calidez sonora en tus voces utilizar algún modelo de preamplificador que te ofrezca las características mínimas para dicho proceso de señal como por ejemplo rme presonus que otorgan en sus procesos corte de señal a menos 20 decibeles 80 hercios alimentación fantasma y limitador entre otras importantes bueno con estas recomendaciones nos queda explicar prácticamente cómo debe verse gráficamente correcta nuestra onda de sonido dentro de una línea de audio para ello abrimos un canal de audio que reciba la señal de la entrada asignada de tu tarjeta de sonido en la cual no debemos dar paso de volumen a más de 8 decibeles y en caso de tener un preamp no otorgar más de 5 decibeles para señal de voz cantada al momento de grabar previo debes hacer pruebas para ver que tu gráfica de señal esté nivelada y no sobrepase los límites permitidos generando destrucción irreversible de tu onda de sonido voy a hacer dos pruebas cantadas una pasando los niveles de entrada de volumen de mi tarjeta y preamplificador y otra respetando dichos parámetros para que puedan apreciar la diferencia gráfica del proceso bueno entonces abrimos nuestro canal de audio como ya lo hemos dicho maximizamos activamos el record y grabamos la usen a estar sobrepasamos los límites haciendo que nuestra onda esté destructiva bien aquí sonó un poco mejor vamos a hacer otra toma a 5 decibeles en nuestro canal y perfecto tendríamos tres resultados en mi caso personal elegiría el número 3 que nos ofrece tolerancia en su edición escuchamos nuevamente para que podamos comprobar que cuando la señal entra destructiva no funciona y cuando vamos bajando los niveles va funcionando mejor mucho mejor y esta es la elegida en la cual nos podemos dar cuenta audiblemente que no sobrepasamos los límites y prevenimos un clip en audio del cual hablamos en un tuto anterior ahora vamos a hacer zoom a estos clips de audio vamos a cerrar el inspector para poder notar como logic gráficamente nos hace un muestreo de sobrepaso de señal de onda en la primera vemos que llegó al límite del rectángulo generando una saturación destructiva en la tercera que escogimos vemos que se encaja perfectamente en nuestro rectángulo dejándonos tolerancia estos muestreos gráficos nos permiten comprender si nuestras grabaciones entraron correctamente o la apertura de volumen sobrepasó los límites permitidos generando distorsión espero hayamos aprendido algo de grabación de voz humana y que apliquemos estos conceptos y estas técnicas a nuestras grabaciones profesionales chao nos vemos